Cuando tienes un valor absoluto, de repente dices, ah, subí complicado, puedes decir, ¿no? Pero no, no, nada que ver, solamente sigue los pasos que ya hemos visto Primer paso, borro la barra, profesor, si yo borré, llegué hasta acá, mire ¿Está bien o no? Mire, borré imaginariamente, ahí está, borré la barra Listo, listo, ya borraste la barra del valor absoluto Paso número 2, copia otra vez, tienes X-1 igual a 5 Y vas a copiar otra vez, X-1 igual a 5 Paso número 3, cambia de signo el que está a la derecha Esto significa el que está a la derecha, profesor El número que está a la derecha es el Ah, perfecto, entonces ahora sería esto X-1 igual a 5 X-1 igual a menos 5 Cuidado que cambies de signo acá Estoy diciendo bien claro acá, a la derecha Profe, pero estas ecuaciones que están acá Cada uno se comporta de manera diferente Claro, esto sería X igual a 5 más 1 X tendría que ser 6 ¿Esto sabes cómo se resuelve? Claro, X igual a menos 5 más 1 X tendría que ser igual a menos 4 Profe, y en el paso número 4, ¿qué hago? Bueno, en el paso 4 hay que dar la respuesta nada más ¿Cuáles serían los valores de X? X, toma los valores de 6 Y menos 4 Profe, pero una consulta Si me sabes, miren, como me sale No se puede hacer al revés También he dicho, lo puedes hacer al revés Recuerda, primero los negativos Y luego los positivos Pero por esta vez lo vamos a dejar ahí Profe, ya lo entendí ¿Podría hacer otro ejemplito? Claro que sí, mira Valor absoluto, ahora sí más rápido Valor absoluto de X más 6 y 4 Pero esto no podría serlo con los otros Sí, a ver, ¿qué pasaría si fuese X más 6 igual a 12? Mira, X más 6 igual a 12 Observa, por favor, ¿ah? Paso número 1 Hago el paso 1 Borro la barra Profesor, sería X más 6 igual a 12 Vamos con el paso 2 Dice que debo copiar lo mismo X más 6 igual a 12 X más 6 igual a 12 Profe, una consulta En el paso 3, ¿qué dice? Debo cambiar de signo O sea, X más 6 igual a 12 Debes cambiar de signo El que está a la derecha X más 6 igual a cuánto? A menos, a menos 12 Profe, ¿y ahora qué hago? Tienes que resolver cada ecuación Esto ya se ha trabajado anteriormente Esto sería X igual a 12 menos 6 X sería igual a 6 Profe, acá sería X igual a menos 12 ¿Qué pasa con menos? Debes 12, debes 6 En total debes 18 Paso número 4 El paso número 4 es dar la respuesta X igual a 6 Y menos 18 Profe, ¿pero no estaría mejor Que si primero va el negativo Y luego el positivo? O sea, de menor a mayor Claro que sí Pero cualquiera de las dos Son respuestas del problema Repito nuevamente Cuando tienes valor absoluto Tienes que seguir los siguientes pasos Paso 1, borras la barra Paso 2, copias otra vez Paso 3, cambias de signo El que está a la derecha Y resuelves lo que tengas que resolver Paso número 4, das la respuesta Que puede quedar de esa forma O de menos a más Esa es la secuencia que debes manejar Con ecuaciones con valor absoluto Capota 23, cambias de signo Esa es la secuencia que debería ver